Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Nutimex TV. Los saluda Ángela Anza, reportera de la sección de Cultura. Este sábado, Bunco Roma Condesa llevará a cabo su primera jornada literaria virtual bajo el tema Desarrollo de Comunidades Lectoras en Bibliotecas y Redes Sociales, una transmisión de 7 horas ininterrumpida para hablar sobre el mundo de las letras. Así la vio conocer Tania Fragoso, responsable de este proyecto de IBI México, un centro comunitario que busca congregar a diferentes personas en torno a los libros. Detalló que el evento contará con la participación de escritores, mediadores de lectura y booktubers como Marta Riva Palacio Obón, Antonio Malpica y Eugenio Ticelli. Si quieren saber más, no se olviden de seguir la nota y continuar en la señal de Nutimex TV. Se despide de ustedes, Ángela Anza.